Vale, comienza la partida donde quieren caer chicos, yo diría de ir aquí, dice el loot seguro Vale, aquí de momento hay un loot Vale, perfecto Vale, y ahora pues aquí a ver si encontramos Bueno, pura granada y ya está, madre mía Vale, un arma, ah, es un franco Bueno, pues va siendo hora de aprender a usarlos, ¿no? Vale, hay que irnos, si no me pilla la tormenta Joder, que no encuentro Ay, madre mía, pero es que busco Cuando busco armas de energía, no hay Y cuando no quiero de energía, ahí están, friegue y friegue las malditas armas, ¿eh? Vale, este compañero trae una prisa que de verdad, ¿eh? No entiendo Vale, ojo que tenemos enemigos y seguro yo muera, ¿eh? Vale, bien, bien, bien No, 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 compañero Vale, derribado Vale, está reviviendo Bueno, ¿y esto? ¿y esto? Vale, ojito que quedaba otro, ¿eh? Vale, bien Vale, muertos, muertos, muertos Vale, vamos a revivir a este Porque esto está siendo Uy, locura, ¿eh? Vale, pero ¿dónde? Si no me dicen los compañeros ¿En serio? Vale 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 Saben dónde estamos Vale, vamos a ver si podemos darle vuelta A ver, es que no sé bien dónde están Vale Vale Abajo Bien Vale 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 Vale, abajo Vale Vale, perfecto Vale, vale Vale, creo que Bueno, bueno Pero es que los compañeros ya están Ya están Listos Vale, yo tendría cuidado por la izquierda Vaya Vaya Amenaza cerca Amenaza avistada Vale, vale Los veo, pero Ahora no sé si es Vale Vale Vale, muerto Vale, ven, 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 ven Que te cobro Vale, vale Bien Queda otro por ahí, pero Vale Vale, queda otro pelotón Pero no sé dónde Vale, yo diría que por acá, ¿no? Queda otro equipo, ¿eh? Vale, estamos muy sed Bueno, muy Creo que ahí lo vi Vale, bien Vale, bien Vale Vale Vale, me la jugué de más, ¿eh? Me la jugué de más Vale, compañero, compañero Son, son, son tres Son tres, son tres Es el equipo completo Muy agradecida Vale, voy a cambiar arma Porque esta Vale, queda ese Vale, queda otro, queda otro Queda uno, queda uno Vamos por él, vamos por él Bien Bien, bien Esa es, esa es Vale, no sabía dónde estaba Pero bueno Uf, madre mía Esta victoria Esta victoria Bastante, bastante Buena, ¿eh? Sois los campeones De Apex Uy, ha estado bien Ha estado bien Tres eliminaciones Cinco, cinco, tres Uf, que muy buena, ¿eh? Muy buena Madre mía, ¿eh? Nos la acabamos de sacar He 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 he